...recabar la información respectiva para dar una información cabal sobre la materia. ¿Cuál va a ser su participación respecto a la denuncia? Existen varias demandas internacionales, arbitrajes con Bolivia, empresas internacionales, por favor. ¿Se va a auditar todas estas demandas? En algunos casos, como el caso de Kiborax, que consultaba mi colega, decía que hay un pago millonario. ¿Se va a auditar todo esto? La primera instancia va a ser un relevamiento de información y a partir de esos hallazgos se van a tomar las decisiones. Entonces, correspondiente a todo proceso en la administración del Estado, siempre se incorporan auditorías para retroalimentar y reconducir las decisiones de políticas públicas. ¿Procurador, en qué caso se refiere de celo? ¿Qué casos tiene ahora? En general, todas las actuaciones de defensa internacional del Estado boliviano tuvieron que llevarse a cabo en estrados internacionales, en cortes de arbitraje internacional, para lo cual el Estado boliviano emitió una normativa específica que permitía la contratación directa, pero además con el añadido del carácter de reserva. Entonces, un primer aspecto, reitero, va a ser transparentar y poner a conocimiento de toda la sociedad boliviana las condiciones en base a las cuales se llevó a cabo dichos procesos. La primera responsabilidad que tienen las autoridades es de haber hecho un proceso de transición mínimamente ordenado y, por lo conocido, en todas estas semanas tenemos instituciones de Estado que han sido abandonadas, que han sido abandonadas y eso realmente constituye ya un indicio serio del delito de incumplimiento de deberes. ¿En el caso de su despacho fue abandonado? Es de conocimiento público que, con fecha 10 de noviembre, el Procurador General del Estado anterior, el doctor Menacho, posteó en Twitter y en Facebook de la Procuraduría General del Estado una carta de solicitud de renuncia al anterior presidente y vicepresidente y un anuncio de presentación de cargo a disposición. Es la última noticia que se ha conocido de esta exautoridad. ¿El Procurador no descarta iniciar procesos, entonces? Si corresponde en la ley, no va a dudar la Procuraduría General del Estado en iniciar las actuaciones de ley que correspondan. ¿Esta normativa que habla del carácter de reserva va a ser revisada, va a ser anulada? ¿Qué camino jurídico? En un Estado constitucional y democrático de derecho no puede haber el secreto de la información pública. El carácter de reserva tiene que estar debidamente justificado por razones de interés de defensa nacional o de seguridad del Estado que de ninguna manera condice con la asunción de un patrocinio de derechos patrimoniales del Estado. Entonces se va a estudiar, se va a analizar en qué términos ha cumplido esos cánones de reserva. Inicialmente todo tiene que ser público y se tiene que conocer a detalle, tanto este aspecto como todos los demás aspectos de la administración pública. ¿En qué caso se ha determinado la reserva de los casos? ¿Existe un decreto supremo que para las contrataciones de defensa internacional del Estado se ha autorizado la contratación directa y con un carácter de reserva, incluso para los fines de control fiscal posterior. Abogado constitucionalista, catedrático de derecho grado y posgrado y árbitro de nómina hasta hace unos instantes que ya no puede ejercer. Gracias. Estas fueron las palabras del nuevo Procurador del Estado, José María Cabrera D'Alece, quien ha mencionado de que en primera instancia van a realizar auditorías para determinar los procesos que se realizaron en esta última gestión en su despacho. Con ese informe volvemos con ustedes hasta Estudios Centrales. A continuación, serán las palabras del señor Coronel, diplomado en Estudios Superiores Policiales, Rodolfo Antonio Montero Torricos. Comandante.